Y hay una gran angustia que siente una familia en la capital colombiana por la desaparición de un joven de 21 años que salió a trabajar hace 5 días y pues nunca regresó a casa. Vamos de inmediato con Daniel para que nos cuente que fue lo que pasó. Daniel, lo escuchamos. Así es, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días. Efectivamente ya son varios días que completa esta familia sin tener tranquilidad, al no conocer el paradero de este joven que según indica los allegados se dirigía a su trabajo, sin embargo, pues no han tenido más respuesta de él desde hace cuándo. Y por supuesto, ¿qué han dicho las autoridades? Hasta nos encontramos con los familiares de este joven para conocer más detalles. Don Javier, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. ¿Qué fue lo último que supieron de su hermano hasta el momento que les han dicho las autoridades? Buenos días. Mi nombre es Javier Martínez, hermano de Steven Andrés. La verdad nos encontramos un poco desesperados, angustiados ya, porque cada segundo que pasa la angustia es más desesperante de saber dónde poder encontrar a nuestro hermano, ya que, digamos, no tenemos ninguna pista, indicio de dónde podemos encontrarlo. Se han puesto diferentes denuncias en diferentes organismos de búsqueda, pero no logramos encontrarlo aún. ¿Qué fue lo último que supieron de él, don Javier? Lo último que supimos de él, pues, llamamos a la empresa en la cual se encontraba laborando. Y como no era una empresa, digamos, que él llegara a un punto fijo, sino, digamos, el tema como de ruta, de un auxiliar de ruta, entonces, al salir de la casa, no se dirigía simplemente al punto fijo de trabajo, sino a algún lado donde lo iban a recoger. Pero nunca llegó, tampoco llegó a la universidad donde se encontraba estudiando, que se encuentra en la sede del 7 de agosto, y desde ahí contactando con amigos, con cualquier persona cercana a él, pero nada, no hemos tenido ninguna posibilidad de encontrarlo. Don Javier, muchas gracias. Don Luis, precisamente, ¿cómo ha sido para ustedes todo este proceso como familia? ¿Y cuál sería ese llamado a la ciudadanía y a las entidades para poder dar con la ubicación de su hermano? Sí, buenos días. Pues, mire, la verdad, desde que se perdió comunicación con él, cada día que pasa es mucha la angustia que nosotros sentimos, mis papás, los familiares han estado muy pendientes de eso. Y la verdad, es muy desesperante no tener información del paradero de él. Cada día que pasa, pues, nos desesperamos más. Así, pues, le pido la colaboración a todas las autoridades, policía, los entes de control que nos puedan colaborar para ver si podemos dar con el paradero de él. Muy, muchas gracias. Don Luis, muchas gracias. Estamos escuchando ese llamado que está realizando, pues, esta familia para dar con la ubicación de este joven, que como escuchamos, se dirigía a su trabajo y desde entonces no se ha tenido respuesta. Efectivamente, el día de hoy también, pues, los familiares estarán adelantando todos esos trámites con las autoridades para avanzar en la búsqueda de esta persona. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.